Hoy a las 7 de la mañana en la esquina del Congreso Nacional balearon a Héctor Olivares, este hombre, este diputado por la provincia de La Rioja por la UCR, reiteramos, fue hoy a las 7 de la mañana en la esquina del Congreso Nacional, Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña La información la está manejando Gonzalo Asís. Gonza, buen día Hola Roxy, es exactamente como lo contás una información tremenda la que acabamos de conocer 7 de la mañana, un auto pasó muy cerquita de donde caminaba el diputado Héctor Enrique Olivares con otra persona, un funcionario público que lo acompañaba directamente bajaron la ventanilla del auto, sacaron un arma, dispararon al diputado le pegaron un balazo en el pecho, afortunadamente está con vida el diputado Olivares Gonzalo, reiteranos, porque es muy importante, el diputado venía caminando Aparentemente sí, la información que vengo manejando Roxy, esto quiero llevar la tranquilidad de que esto está sumamente chequeado con un funcionario de altísimo rango en el ámbito de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires la persona que caminaba con el diputado Olivares recibió un tiro letal y murió el diputado Olivares fue trasladado de urgencia a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires estamos ya próximos a conocer esta información, cuál es el hospital para tratar también de saber cuál es el estado de salud concreto lo que sí puedo contarte Roxy es que el diputado no murió que está internado en un hospital, el que murió fue la persona que estaba con él otro funcionario, en breve también vamos a tener su nombre te iba a preguntar qué información hay respecto de la persona que murió mira, es un funcionario público del orden nacional, es lo que sé ya me van a pasar la información concreta, el nombre imagínate la conmoción que hay en el ámbito político de la Ciudad y la Nación al respecto de esto Olivares es un hombre de la provincia de La Rioja de la Unión Cívica Radical, responde políticamente al actual senador y ex ministro Curio Martínez que además es candidato a gobernador de esa provincia Gonzalo, vayamos a ver primero cómo ocurre el hecho vos recién contabas que varias personas sacaron los brazos por un auto y le dispararon es decir, fue un ataque directamente dirigido a Olivares no fue un intento de robo mira, esto fue clarísimo a la hora de contármelo esta fuente que te estoy diciendo me dijo, no fue un robo le dispararon a matar no fue un robo y estamos hablando de, insisto, no quiero no quiero violar la confidencialidad de la fuente pero estamos hablando de una persona de altísimo rango en materia de seguridad decía, esto no fue un robo, esto le dispararon a matar a esta persona y ya está trabajando la Ciudad de Buenos Aires y la Nación porque hay pista claramente estamos hablando de un lugar de la Ciudad de Buenos Aires super, pero super visibilizado claro, deben estar las cámaras obviamente las imágenes de las cámaras de esa cuadra estamos hablando del Congreso Nacional en la esquina del Instituto Patria a una cuadra del Congreso de la Nación claro con lo cual, ahí tenés prácticamente seguridad permanente por una cuestión que siempre pasa por ahí la expresidenta Cristina Kirchner y estás en la esquina, digamos, en línea directa a 100 metros del Congreso con lo cual, no hay manera de que no se pueda visibilizar a través de una cámara de seguridad como fue este hecho lo que sí les puedo confirmar es que esto fue así y que el diputado está internado y que le dispararon a matar Gonzalo, también, bueno, imagino que se dieron a la fuga pero te pedimos que te quedes en línea porque estamos en comunicación con Alberto Crescenti del SAME Crescenti, buen día Buen día Bueno, queremos preguntarle ¿cuál es el estado de salud de esta persona, de Olivares? Yo lo que les puedo informar es que esto se produjo alrededor de las 7 menos 5 de la mañana nos alertaron de un de heridos de armas de fuego así que a los pocos minutos arribaron dos móviles del SAME trasladaron a los dos al hospital Ramos Mejía aproximadamente 60 y 50 y pico de años con impactos de armas de fuego uno de ellos falleció en el hospital Ramos Mejía el otro paciente está en grave estado en este momento lo están interviniendo en quirófano O sea, Crescenti, buen día el que está en grave estado entonces es Olivares el diputado... No, no, yo no tengo información de quiénes son ¿me entiendes? Claro, pero bueno, uno falleció el otro está en grave estado el que está en grave estado sería Olivares Crescenti, ¿qué tipo de intervención le están haciendo? Debido a los impactos que recibió están tratando de suturar las heridas no les puedo dar mucha más información porque no las tengo O sea que lo están operando en este momento Lo están operando en este momento En el hospital Ramos Mejía En el hospital Ramos Mejía Bueno, le agradecemos esta comunicación con toda noticias Crescenti No hay por qué, hasta luego Gonzalo, estás en línea Bueno, Roxy, confirmado entonces el diputado es el que está internado en este momento la otra persona murió